¡Hola amigos y amigas de Youtube! Como están, y sean bienvenidos a un nuevo capítulo, del Anonymous 503. En este domingo, haremos un breve resumen, de lo ocurrido en la semana. Muy bien, sin tantas babosadas, de mole con todo. En primer lugar, como todos ya sabemos, el día miércoles el presidente Bukele, comenzó con el Plan Nacional de la Salud. Donde se reunió con su gabinete, para tocar los diferentes temas, que nos ayudarán a controlar la salud, que tanto nos ha afectado. Pero haciendo un breve recordatorio, como una vez se los mencioné, con algo se comienza, y muchos criticaron la forma en la que me expresé, cuando hablé de este tema. Pero para que vean, que la mayoría de cosas que ellos hablaron, yo ya me lo había imaginado. Yo les dije, que tenían que contratar profesionales, para atender a los pacientes. Dicho y hecho, el día jueves la ministra de salud, no se anduvo con tantas babosadas, y ya solicitó a los nuevos profesionales. Y también les dije, que tenían que remodelar por lo menos, un hospital. Dicho y hecho, ya están planeando el nuevo hospital Rosales. Para que vean, solo imagínense algo, por más pequeño que sea, pero siempre y cuando, pueda crecer en un futuro. No como estos tarados, que se echaron casi 60 años, solo para poner dos ventanas, en todos los hospitales. No sé que piensan al respecto, creen que este proyecto, puede ser sostenible. Y hablando del Familión, sé que muchos piden no hablar del nicaragüense, pero solo vean lo que publicó. ¡Pendejo! Si señores, les tengo que mostrar esto, porque más adelante lo volveremos a ver, y solo quiero que analices al expresidente. ¡Pendejo! Una vergüenza, una falta de respeto, un inútil, y descarado, fusionado con su horrible rostro, ya saben cuál es el resultado. Pero bueno, pasemos al siguiente tema. Pueblo salvadoreño. Nayib Bukele, publicó el siguiente video. A las 12 del mediodía con 12 minutos de este jueves, 44 diputados de la bancada de Arena, PCN y PDC, aprobaron en la Asamblea Legislativa, la reforma al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor. La disposición consistía en permitir que empresas extendieran sus horarios de cobro, incluyendo los fines de semana. La decisión ocasionó descontento en redes sociales. Los salvadoreños reaccionaron ante la reforma. A las 4 de la tarde, el mandatario Nayib Bukele tuiteó una palabra. Beto. Es común que el presidente emita órdenes a funcionarios a través de redes sociales para que tomen acciones e incluso despidos de personas señaladas de nepotismo, medidas que han sido cuestionadas por los mismos diputados. Pero en esta ocasión, sin decir más, un tuit fue suficiente. Aunque no cumplía con los procedimientos establecidos para revertir una decisión legislativa, los congresistas se retractaron y enviaron nuevamente a estudio la reforma aprobada solo unas horas antes. En sus redes sociales, el mandatario aseguró que la reforma se traducía en un retraso para los derechos de los consumidores, pues la práctica ha estado prohibida por la ley. Solamente es permitido realizar gestiones de cobro de lunes a viernes. Este es un informe de Antonio Valladares para Noticiero Hechos. Y si ellos empiezan a legalizar leyes insostenibles, los más perjudicados serán los consumidores. Espero que el presidente tome cartas en el asunto y se apruebe el veto. Y en la publicación de la semana, Luis Reyes dijo las cosas como son. La verdad, las cosas como son. Sí señores, él sabe muy bien que si los crímenes del país logran disminuir el turismo, las inversiones, los negocios y la mentalidad de todos, mejorará en un 50%. No será fácil, pero todos sabemos, que las pandillas son una de las principales causas, que el país esté en muy mal estado. Pero para que sepan, la imagen no son solo palabras. El presidente de la república, y todo el sistema de seguridad, calculan a diario, todos los hechos delictivos del país, para ver cómo va cambiando. Ahora, pasemos a lo siguiente. Pueblo salvadoreño. Pasemos con el Anonymous Boy, que nos dará una mala noticia. Muy bien, vamos contigo. Hola amigos y amigas de YouTube, ¿cómo estamos? Y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del Anonymous 503. En este día tenemos muchas cosas de que hablar lastimosamente, son lamentables en cierto aspecto. Así que, comencemos. En primer lugar, quiero hablarles acerca de una tragedia que me sucedió. Esta memoria que ven aquí, no sé si se logra ver, pero lastimosamente falleció. Y si ustedes no lo saben, esta memoria me acompañó desde el principio de los videos. Aquí estaban almacenadas varias informaciones que yo tenía. Videos, fotos, etc. Por eso, ven que en este video, las fotos son diferentes las que yo estoy utilizando. Porque tuve que volver a descargar todo de vuelta, aunque no recuperar lo que ya tenía aquí, sino que nuevas. Tuve que cambiar todo y fue un día muy largo. Para mí es un hecho muy triste. Pero bueno, ni modo. Así que hay que hacerle santa sepultura en este video. Se nos va. Nuestro amigo. Que descanse en paz. Nuestra amada memoria. ¿Por qué se nos va tan joven que era? Tanto tiempo que nos acompañó. Pero bueno. Volviendo a las noticias del día. Se hicieron unas encuestas para ver el rendimiento y la aceptación de las personas hacia el nuevo presidente Nayib Bukele y los tres anteriores. Por eso fue que vieron en la primera parte a Mauricio Funes. Con esa publicación toda estúpida, toda lerda. ¿Qué es lo que nos causa esta sección? Pero no es para hablar de este tema en este momento. Solamente para que vean cómo es ese presidente que tuvimos lastimosamente en El Salvador. Aquí veamos la encuesta. En la gráfica se ve que el 70% es a favor de Tony Sack. El 71% para Mauricio Funes. Y el otro 39.9% para el mismísimo Nuegado. Lastimosamente Nuegado. ¿Te quedaste ahí? Todos saben que la historia se cuenta sola. No es necesario andar contando por qué. ¿Cuál es el verdadero motivo que este sujeto se encuentre en esa posición? Todos ya lo sabemos. Y Nayib Bukele tiene el 90%. ¿Aplausos por favor? Y algo que me causó bastante risa fue que Nayib Bukele publicó lo siguiente. Este día la prensa gráfica datos, la casa encuestadora de la prensa gráfica, si leyó bien la prensa gráfica, publicó su última encuesta en donde nos dan un 90% de aprobación. La aprobación más alta que ha tenido un presidente en la historia de El Salvador. En otras palabras, 9 de cada 10 salvadoreños nos apoyan. Pero otro dato interesante es que el 10% no nos adversa, ya que ese 10% se divide en un pequeño porcentaje que no nos apoya y otro porcentaje mayor que no contesta la pregunta. Es decir, cada 10 personas, 9 están con nosotros y menos de la mitad de uno están en contra. Y no creo que alguien piense que la prensa gráfica nos pegó una ayudita. Publicando, Nayib Bukele tiene el 90% de aprobación. Y para el día sábado publicó lo siguiente. ¿Cuál es el miedo? Gobierno sin explicar papel de OEA en suicidio. Porque unos abogados están diciendo que la suicidio será algo irrelevante para el país y que no nos ayudará en nada. Mejor dicho, que la justicia de este país, el mismo sistema, es mejor y es más avanzado que la suicidio. Entonces, si es tan avanzado, ¿por qué mejor no lo prueban? Que prueben la suicidio. Vamos a ver si es cierto o es falso. Porque solo con palabra no nos daremos cuenta si funciona o no. Pero volviendo, todos sabemos que el 39% de El Negado fue una disección. Como pusieron el meme, con presidente o sin presidente. Ahora tenemos presidente que nos está ayudando. Antes no lo teníamos, solamente nos sirvió para memes, para burlas, para contenido de videos. Aunque yo no lo utilicé mucho porque mi canal es reciente. Felicidades al señor presidente. Ha hecho buenos planes, las más principales que son la seguridad y la salud. La seguridad es uno de los más importantes y también la salud. Ahora solamente falta la inversión y la remodelación. La remodelación de todo el país, todos los municipios, todos deben contribuir. Pero eso será para el año 2021 en adelante cuando tengamos todos los puntos a nuestro favor. Así que que tengan un buen inicio de mes de septiembre y veremos cómo avanza este canal. En otras noticias, el ministro de Trabajo confirmó que todas las visas para la USA será en línea y no recibirán a personas solicitándola en la institución. Para que vean, esto al pasar el tiempo, se irá modernizando. Y en la buena noticia, si la podemos ver de esa manera, Estados Unidos recibió en mayo, un total de 16 mil salvadoreños ilegales. Pero en agosto, disminuyó en un total de 6 mil salvadoreños. No digo que sea falso, pero confiamos que tengan la razón, y así nos daremos cuenta, que todo va marchando bien. Y en otra publicación de Luis Reyes, volvió a decir las cosas como son. Como todos sabemos, el partido Arena continúa en la lucha, por volver a dominar el país. Pero como Luis lo dijo, si viven con la misma mentalidad antigua, y no sueltan lo obsoleto, están destinados a desaparecer. Y en esta semana, se cumplieron 19 horrorosos años, cuando se bajaron al diputado Merino, y lastimó a un policía, manejó borracho, y el muy descarado pidió que lo liberaran. Y como todos sabemos, que ellos antes eran intocables. Bueno, algunos todavía lo son, pero por lo menos, no será para siempre. Prohibido olvidar. Muy bien, damas y caballeros me despido. Espero la hayan pasado bien el mes de agosto. Suscríbete, y dale like. Comparte, y recuerda que puedes ayudar al canal, en mi cuenta de Paypal. O también, en mi cuenta bancaria. Nos veremos en la próxima. Adiós.